para no hablar si no me va a entrar la mosca, tranquilo cuando tu te estas poniendo el rimel tienes la boca abierta, cerrada Sofía, cuando te estas peinando cierras la boca tambien espero que tambien te digas tu al espejo, cierra la boca algo innato que hacemos todas las mujeres, mujeres me extraña, me extraña el tipo de comentarios ah, con chalulora, me quemé también te quería comentar que me ayudan mucho tus videos tuve una perdida hace poquito que bueno mi niña, me alegro mucho que te puedas sentir bien con mis videos me alegro demasiado que puedas estar mejor aquí que te sientas tranquila que te sientas como acompañada y 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